Pero aumentó el desempleo, y claro, cuando aumenta el desempleo la gente que se queda sin laburo quiere ir a buscar laburo y para buscar laburo, ya se sabe, te piden un CV, un currículum, y entonces ahora hay toda una tendencia de que los currículum para facilitarte y que queden mejor, se los presenta, se los hace con inteligencia artificial. ¿Sirve hacer un currículum con inteligencia artificial o queda demasiado artificial? Se lo voy a preguntar a Maximiliano Scheljas, que es director de Staffing Key Accounts, es una empresa de asesoría de servicios laborales. Maximiliano Graña te habla, buen día. ¿Cómo está, Rolando? Buen día para vos, para toda la mesa y para la audiencia. ¿Sirve hacer el currículum con inteligencia artificial en estos tiempos de desempleo? Bueno, la realidad es que así como las empresas empezaron a usar inteligencia artificial en todos sus procesos y buscan y hacen todo el proceso de búsqueda y de selección de candidatos con sus sistemas usando inteligencia artificial, las personas también comenzaron a usar inteligencia artificial para todo lo que es el armado de los currículums y bueno, hay muchos, hay varios buscadores, el más conocido es ChatGPT, que te ayuda a poder... ¿Con la versión gratuita también? ¿Cómo? ¿Con la versión gratuita también? Con la versión gratuita también, pero bueno, hay otros buscadores, ChatGPT es más generalista y vos tenés armadores de currículum que tienen, por supuesto, la parte gratis y después tienen una parte premium, pero vos podés probar y podés ahí usar varias, podés hacer varios usos para armar tu currículum. ¿De qué sirve esto? ¿Por qué se está usando cada vez más el currículum armado con inteligencia artificial? Para ser más asertivo a la hora de que te encuentren los buscadores de las empresas. Así como las empresas usan inteligencia artificial, el currículum ayuda a que para cada oportunidad laboral, si vos en cada oportunidad laboral usás inteligencia artificial, una herramienta, te va a ayudar también a ser más asertivo y que te encuentren esos buscadores de las empresas más rápidamente, digamos. ¿Y cómo cuántos datos hay que poner? ¿Le hay que alimentarlo con muchas cosas? No, lo que hay que hacer fundamentalmente ahí, Rolando, lo primero y lo que sugerimos nosotros es tener armado tus propios datos, ¿no? Tu propio currículum como primera medida. O sea, vos cuando te vas a preparar para trabajar con la herramienta de inteligencia artificial, lo primero que tenés que hacer es armar tu propia información, incorporar habilidades blandas, porque básicamente la inteligencia artificial está más enfocada en las cuestiones técnicas, ver la oportunidad laboral a la cual te querés postular y buscar palabras claves relacionadas a esa posición para que te encuentren la herramienta. Y también, Rolando, ahí lo que sugerimos es que para cada posición, hagas, prepares, digamos, un currículum diferente. O sea, te prepares para cada posición a aplicar. No dejes, uses un currículum que me uses siempre. Claro, siempre revoleas el mismo, claro. ¿Por qué? Porque el buscador va a estar buscando palabras claves. Entonces, si vos te preparás con inteligencia artificial para cada búsqueda, te va a dar esas palabras claves que están relacionadas al proceso de búsqueda. Y te van a encontrar, vamos a decirlo de esta manera, te van a encontrar más rápido. Lo que sí siempre sugerimos, mirá antes de enviar lo que te está dando esta herramienta de inteligencia artificial. Chequea esta información, no pongas información que no sea verdadera. Y ten en cuenta que hoy la inteligencia artificial todavía tiene sesgos, los sesgos que nosotros mismos como humanos le ponemos a la inteligencia artificial. Hay errores, se llaman alucinaciones. Las cargas dicen alucinaciones a los errores que tiene la inteligencia artificial. Entonces, lo que pedimos, por favor, es no confíen 100%. La inteligencia artificial es un copiloto, es un herramienta que pedimos para que nos acompañen. Por lo que vos estás diciendo, a la gente también se la busca con inteligencia artificial. Exactamente. Por eso, las empresas comenzaron a usar. Las empresas tienen y tenemos unos buscadores que se llaman ATS. Applicant Tracking System en inglés, no importa. Pero esos buscadores están ya con inteligencia artificial. O sea, ya no te buscan en Google. No. Mirá. Mirá, o sea... Entonces, a ver, Google también tiene... Google tiene su herramienta también de inteligencia artificial. Pero si yo te tengo que decir hoy, hay dos cosas. Usás Chatsipití como más general, versión gratuita, y después tenés herramientas puntuales que te ayudan específicamente a armar currículum, que son más detalladas. Y esas son por ahí las que recomendamos de decir, bueno, versión gratuita, bájense. Le preguntás a Chatsipití cuáles son las herramientas específicas para armar currículum y te lo dice. Claro. Impresionante. Maximiliano, muchísimas gracias por los consejos. Un placer, como siempre. Orlando, un abrazo grande para vos, Laudencia. Preparado.